La bienvenida a la mañana de hoy nos reúne para llevar adelante la firma de convenios de trabajo entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de la Agencia Comodoro Conocimiento y la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Dicha acción se enmarca en un acuerdo marco de cooperación y asistencia técnica suscripto entre ambas instituciones y en la vinculación estratégica con la Casa de Altos Estudios para la transferencia de conocimiento a nuestra comunidad. Nos acompañan el día de hoy el Intendente de Comodoro Rivadavia, el doctor Juan Pablo Luque, el Vice Intendente, el señor Otar Macharasvili, la Rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco y la Magister Lidia Blanco, el Vice Rector, Walter Carrizo, el Presidente de Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, la Secretaria General de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, Liliana Barrio Nuevo, miembros del Gabinete y el Diputado Provincial Juan Horacio Fáez. Desde el inicio de la gestión se impulsaron acciones que fomenten la vinculación entre el Estado Municipal y la Universidad Local mediante convenios que establezcan relaciones de complementación, cooperación y asistencia recíproca de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio. En ese marco se realizará la firma de los siguientes acuerdos y convenios para los que vamos a invitar a la Rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, Lidia Blanco, y al Internante Municipal, el doctor Juan Pablo Luque, a reunir a los mismos. En primera instancia, el convenio para el estudio de partículas de polvo en suspensión proveniente del lago Corueg-WAPI, a fin de elaborar un informe técnico con énfasis en el posible impacto en la salud de la población. Procedemos entonces a la firma del convenio. Procedemos ahora con una arrenda de un acuerdo con ciencia y técnicas suscrito en 2020 para el estudio del sector primario de Comodoro Rivadavia y análisis de sus potencialidades para la generación de cadenas de valor para el desarrollo local. En este marco se está realizando desde el año 2021 un relevamiento de zonas productivas de Comodoro Rivadavia y mapeo georreferencial, comenzando por el sector de kilómetro 17. En esta instancia se incorporará uso de PART perteneciente a la agencia y a este relevamiento pretendiendo abarcar las restantes zonas productivas de la ciudad como son Barrio Centenario, Bella Vista Norte, Zona de Cágras, Bella Vista Sur, entre otras. Siguiente convenio entre el Museo Nacional del Petróleo y la Agencia Comodoro Conocimiento y la Universidad Nacional en el marco de la propuesta Arte, Ciencia y Conocimiento para dar continuidad a la programación de talleres libres del museo destinado a las infanzas y la juventud, contemplando temáticas científicas y artísticas. De esta forma se promueve la inclusión de niños y niñas en el aprendizaje de la ciencia. Quiero una obra del acuerdo de cooperación para implementar prácticas educativas profesionalizantes en la Agencia Comodoro Conocimiento correspondientes a los espacios curriculares específicos del ciclo superior de la modalidad técnico-profesional, tecnicatura en energías renovables en el Colegio Universitario Patagónico del CUC y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Tengo que destacar que a los formatos firmados en el día de hoy se suma la ejecución de ciclos de formación, talleres y cursos coorganizados entre la Agencia y la Universidad, principalmente relacionadas al campo de la industria, oficios afines y seguridad e higiene en el trabajo. Algunas de las capacitaciones que se llevan adelante entre la Universidad y la Agencia son seguridad eléctrica, curso de manejo de amoladoras, fundamentos de electrónica, bioseguridad en el laboratorio y tratamiento de residuos peligrosos, introducción a la electrónica, introducción a la programación vector, taller de manejo y operación de impresoras 3D, eficiencia energética, termodinámica y calderas y manipulación de alimentos. Por último, se firmará el convenio de relevamiento mediante vehículos aéreos y no tripulados del espacio costero entre el Cerro Chenque, el puerto de Comodoro Rivadavia y el Chanet Huergo, por parte de integrantes del laboratorio de sedimentología y estratigrafía del Departamento de Geología, con el fin de evaluar la estabilidad de la ladera norte del Cerro, identificando y caracterizando agentes erosionantes que influyen sobre la estabilidad de las obras. Este proyecto estará a cargo de la Cátedra de Geología representada por el doctor José Paredes, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad, a cargo de la doctora Olga Herca. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de poder haber llegado a esta jornada de firma de cinco convenios de vinculación entre el municipio de Comodoro Rivadavia, atrás de la agencia Comodoro Conocimiento, y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que es un socio estratégico, histórico del municipio de la ciudad, para poder encarar y vincular lo que tiene que ver con la tecnología para la solución de problemáticas de la ciudad. Fíjense que estos cinco convenios tocan a distintas facultades de esta casa de estos estudios y tocan temáticas, muchas de ellas diferentes, diferentes, pero que todas tienen que ver con resolver una problemática de la ciudad. En el primero de los casos, por ejemplo, en un proyecto que, todos los proyectos que estamos trabajando con el doctor Paredes y con la Facultad de Ciencias Naturales, tienen que ver, uno, con estudiar el polvo que viene desde el largo polvo de Guapi, y que es algo que respiramos todos los días, y que la verdad que no hay un conocimiento acabado de qué es lo que está sobrevolando, sobre todo en los días de viento, como hemos tenido estos días, y cuál puede ser el impacto también en la salud. Entonces, la propuesta que hace el doctor Paredes, aquí en Salvador también envía el geólogo, a él y a todos los que son geólogos egresados también de esta casa, es justamente traer una respuesta a un tema ascuciente para la ciudad. Lo mismo también, esto que acabamos de ver en este video, que es la forma en la cual se incorpora tecnología que se compró desde el Comodoro Conocimiento, y que está a disposición para uso de emprendedores, para una problemática de la ciudad, que tiene que ver con el movimiento que tiene la zona del internillo, lo que tiene que ver con el movimiento de suelos, y también en la agración costera, y en cómo a través de esta tecnología que se ha adquirido, se va a poder hacer una evaluación, una evolución, digamos, para poder obtener este informe, que a partir de esto, luego de un periodo de seis meses, el intendente y el próximo intendente puede evaluar toda política pública que se tenga que hacer en la ciudad. Entonces, nos parece estratégico y necesario que se tome esta vinculación para tomar decisiones fundamentadas por criterio científico. Pero además de esto, también estamos formando un convenio con el Museo del Petróleo, que también ahora le vamos a pedir una breve referencia a cada uno, pero que lo que busca es, primero, por supuesto, volver a incentivar que chicos y chicas pobres se sumen a actividades de ciencia y tecnología, en este caso en el museo, y por qué no ayudar a despertar vocaciones científicas desde niños. Entonces, nos parecía sumamente interesante las propuestas que nos trajo Graciela, Lidia, sobre esto. Y, finalmente, un convenio, como se decía, es una adenda de lo que hemos trabajado en estos últimos años, que es la zona de relevamiento productivo, que veníamos haciendo. Es un convenio que se firmó en el año 2020, que se viene trabajando, comenzó a trabajarse en plena pandemia, en donde tuvimos que, y el equipo de ciencias económicas, de geografía, más el equipo municipal, de la Dirección de Investigación Territorial, de Comodoro Conocimiento, tuvieron que trabajar a través de burbujas, en principio, para hacer un relevamiento puerta por puerta, lo que es kilómetro 17, como zona productiva, para que la agencia, Comodoro Conocimiento y el municipio, tengan información precisa de cuántos productores son en esa zona, qué es lo que se produce, qué infraestructura tienen. Pero va un poco más allá también, porque lo que se busca es que, no sólo Comodoro Conocimiento tenga esa información, sino que también Tierras tenga información sobre la situación dominial de cada uno de los productores. El día de mañana también que Recaudación tenga esa información para poder evaluar la cuestión de contribuyentes. Planeamiento Urbano tenga esa información para evaluar cualquier obra que haya que hacer en ese lugar. Y eso también, digamos, hace al concepto de ciudadanía inteligente que nos ha puesto, como Pablo, como un desafío, de ir sumando acciones hacia ese concepto. Entonces, todos estos cinco convenios que acabamos de firmar, más las capacitaciones que se están brindando con la universidad, apuntan a eso, a una transferencia de conocimiento de la universidad hacia la comunidad. Y así es donde va a encontrar siempre el apoyo, el acompañamiento de la agencia y, por supuesto, del municipio. Así que, nada, sumamente contento de este desafío. El haber sacado la firma de este convenio, de estos convenios, ha llevado muchísimo trabajo por detrás. Así que, le doy solamente una materialización de esto y, bueno, ahora hay mucho trabajo por hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por el compromiso y, Lidia, por siempre habernos puesto a disposición todos los recursos. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos una vez más en estas actividades, señor viceintendente, próximo a nuestro intendente, dijo Nicolás. Así esperamos. Gracias a todos los presentes, las autoridades académicas, los vecinos. Fabiana, que es de la Asociación del 25 de Mayo, siempre presente en los eventos más importantes de nuestra universidad. Así que, gracias por estar siempre. Y gracias a quienes hicieron mención sintéticamente a qué se refieren los proyectos que hoy estamos celebrando a partir de estos convenios. Y creo que hay muchas cosas para decir, pero como hace mucho frío, no quiero olvidarme de agradecer al gremio del personal nobocente de esta universidad que, bueno, nos facilitó este espacio para poder compartir. A cada uno de los investigadores, muchas gracias por hacer posible la verdadera democratización del conocimiento, porque la democratización del conocimiento aparece muchas veces en los discursos, pero cómo hacemos para que nuestros investigadores miden el problema del territorio o los problemas del territorio y busquen alternativas. Y gracias al municipio que siempre nos escucha a tu modo reconocimiento y que nos da posibilidades y oportunidades para poder desarrollarnos y que toman en cuenta los problemas que quienes conocen en profundidad sobre determinada temática hacen a que esto se convierta en políticas públicas. Y creo que ese es un poco el espíritu de esta universidad pública inclusiva que tiene que mirar lo que pasa afuera, no solamente lo que pasa adentro de los cuatro paneles del aula, porque creo que la visión sustantiva de la universidad es contribuir al desarrollo de la localidad, de la región y por supuesto del país. Y en esto, con nuestros investigadores, nuestros docentes, el museo, o sea que no tiene que ver solamente con las aulas y con las cárcelas y con las facultades, sino toda la actividad que tiene y que muestra esta universidad en estos espacios me parece fundamental y muy importante. Y que de alguna manera estamos justificando también esto de que somos universidades públicas, que nos debemos a quienes hacen sus aportes y que por lo tanto tenemos que mirar qué pasa alrededor de nosotros, no solamente qué pasa dentro de la universidad. Para mirar dentro de la universidad somos muchos y estamos muchas horas, pero hay que abrir la mirada y ver qué es lo que pasa en el territorio. Así que nos comprometemos a seguir trabajando de esta manera porque forma parte de los principios fundamentales de esta gestión y que tenemos mucho potencial a partir de los investigadores, a partir de los docentes, que bueno, el Colegio Universitario Patagónico también con los pichoncitos estén involucrándose en estos espacios porque es para conocer lo que realmente tienen y poner en valor las cosas que tenemos en nuestra ciudad y mostrar. Así que agradecer nuevamente estos espacios y esperemos que esto sea, cada vez se profundice mucho más alto. Estoy seguro que coincidimos en que esto tiene que ser así. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Lidia, muchas gracias por invitarnos a nuestra universidad nuevamente. Otar, Nicolás, a cada uno de las autoridades universitarias, a los docentes, a mi amigo diputado provincial, Juan y Pais, a todo el equipo que nos acompaña, a Laura Campano, que es la directora de Migraciones de la Ciudad de Comodoro Riedaria. La verdad que a veces pierde el contexto porque nos acostumbramos a vivir en lugares como los nuestros, pero con ustedes que tienen la posibilidad de estar de frente a nosotros y poder ver este edificio hermoso, con una vista maravillosa y un edificio inteligente, que nos mantiene más jóvenes con el frío que hace, porque acá lo veo al diputado Pais que está a punto de congelarse, pareciera. Pero creo que está bueno que pasemos un rato largo y vamos a ir rejuveneciéndonos. No, bueno, realmente es muy importante que estamos en este momento compartiendo. Creo que tanto Nicolás como cada uno de quienes explicaron cada uno de estos convenios, estos proyectos que se van a llevar adelante y obviamente Lidia, explicaron perfectamente cuál es el motivo de que estemos aquí reunidos. La agencia de Comodoro Conocimiento llevará adelante con estos convenios una inversión cerca de los 10 millones de pesos. que para nosotros es una cifra que es muy importante, pero más que la cifra, es importante el contenido de lo que vamos a llevar adelante. Creo que cuando hablamos de que queremos convertirnos en una región y en una ciudad que tiene la posibilidad de tener un lujo, como es la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, que presta un servicio maravilloso y que tenemos permanentemente que ayudarla a poder utilizarla todavía mucho más por el conocimiento para poder brindarle a la sociedad. Esto lo explicaba Lidia recién, es el objetivo o el objeto principal de la creación de las universidades en cualquier lugar del mundo, poder desparramar ese conocimiento para mejorar las sociedades en donde vivimos y poder poner justamente la ciencia aplicada a la posibilidad de estudiar y después también lograr las respuestas a las problemáticas concretas que tenemos. José Paredo recién me explicaba lo de Cerro Chenque, a nosotros fue un problema y un drama que es histórico, desde que yo soy muy chico que conocemos permanentemente el problema que tenemos con el Cerro Chenque, con el movimiento permanente del cerro sobre una ruta que quedó en una estación totalmente incómoda para el desarrollo de la ciudad. Pero si hubiera sido por la universidad y logramos mucho el trabajo teniendo los mejores profesionales en nuestra ciudad, probablemente hubiéramos hecho macanas y probablemente no hubiéramos hecho lo correcto y las consecuencias son realmente muy peligrosas cuando uno tiene que tomar decisiones de esta naturaleza. Y las hicimos con total confianza y con total tranquilidad gracias al aporte técnico que hizo la universidad, como lo viene haciendo en esta ruta hace muchísimos años con proyectos hechos por esta universidad o trabajados con esta universidad y otras universidades en la Argentina que a nosotros nos da esa tranquilidad. Y que les creemos que dentro de las posibilidades del futuro de nuestra provincia está justamente la industria del conocimiento y la posibilidad de poder dotarlas. yo quiero felicitarlo a Nicolás, a Lidia, a todo el equipo de Comodoro Conocimiento porque el objetivo de la agencia que es una agencia productiva y que intentamos justamente profundizar el conocimiento aplicado a la producción. Recién hablaban del proyecto de nuestros productores periurbanos que es una política de Estado que nosotros la hemos intentado profundizar para poder profundizar mucho más esa economía familiar que nos permita crearnosla nosotros mismos desde que estamos capacitados de generar productos y generar alimentos. Somos una provincia que genera alimentos para miles de personas exportamos alimentos de nuestro mar y de distintos lugares de la provincia a distintos lugares del mundo pero le podemos generar muchísimas más posibilidades mucho más valor agregado si le aplicamos conocimiento y le podamos dar las posibilidades de hacer de esto algo mucho más grande que finalmente permita generar mayores puestos de trabajo que nos permita poder generar ingresos a una provincia que necesita ingresos para poder solucionar los problemas estructurales que nos plantea la sociedad. No vamos a mejorar bajo ningún punto de vista la situación que estamos viviendo en materia educativa por ejemplo en la provincia que es lamentable desde hace unos cuantos años si no obtenemos mejores rendimientos económicos para poder aplicarlos a las prioridades que tiene que dar el Estado que son justamente estas de poder generar recursos económicos que ingresen a la provincia para mejorar calidad educativa y obviamente exigir en consecuencia ¿no es cierto? Entonces en ese contexto nosotros creemos que con esto que nos une con la universidad sobre todo con esta gestión que está nuestra amiga Lidia Blanco como rectora de la universidad nos ha permitido poder ser parte todo el tiempo de todos los desafíos que tenemos como ciudad y del cual en mi caso en el rol que me tocó en este cortito en la historia de nuestra ciudad de tener el orgullo de ser intendente de mi ciudad de la ciudad que amo y que pretendo que crezca mi hija y que podamos vivir un poco mejor nos ha ayudado muchísimo para cumplir los desafíos desde que nos tocó subir con una pandemia que como pasa rápido la historia prácticamente parecía que fue hace un montón de tiempo pero fue hace poquito y la verdad que eso no hubiera sido también por la universidad no lo hubiéramos logrado no hubiéramos podido salir adelante no hubiéramos podido ser un emblema del trabajo conjunto que nos parece que te diría saludos que está Gabriel Sinovís que junto con Lidia y con muchas personas que se pusieron a loco de su trabajo lo pudimos sacar adelante la verdad es que el agradecimiento porque esta gestión municipal con la universidad es realmente de corazón así que muchísimas gracias a todos por este trabajo lo hacemos como comunidad lo hacemos todos en conjunto y cada uno pone un granito de arena para que podamos ir mejorando muchas gracias 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 por ver el video.